Según Joana Madiedo, arrendataria del local, el operador del aeropuerto le ha impedido el acceso al personal, aduciendo un presunto incumplimiento en la presentación de una polizada. Denunciar la arbitrariedad, la violación a los derechos fundamentales que cometió Aeropuertos del Oriente el día sábado 10 de octubre al no dejar ingresar a los empleados y al no dejarnos ingresar a funcionar en nuestro establecimiento sin ninguna orden judicial, solo con una carta de ellos donde había un supuesto incumplimiento por una póliza. Un debido proceso, al mínimo vital, porque mi familia y muchas familias viven de esto. La comerciante reiteró que se trata de un negocio de familia que durante 40 años ha permanecido en el aeropuerto Palo Negro y que pese a la prolongada cuarentena logró mantenerse a flote. Sobrevivimos a esta pandemia, duramos seis, más de seis meses cerrados el establecimiento, pero nos mantuvimos firmes con nuestros empleados y con la ayuda del gobierno nacional. Se espera un pronunciamiento de la concesionaria Aeropuertos del Oriente que está a cargo de la terminal de pasajeros de Palo Negro frente a esta situación de un arrendatario de un local.